Bueno, pues nos encontramos con Rafa. Rafa, enhorabuena por el partido. ¿Tú cómo lo has visto? Hombre, la verdad es que, sobre todo al final, así un poco más de sufrimiento, pero bueno. Cardíaco. Sí, sí, cardíaco, pero bueno. Nos tenéis acostumbrados. Mira que nos estás dando unas palizas también al público. Bueno, yo no, a ellos no, que son al final los que corren, los que trabajan. Y es cierto que, bueno, si seguimos en esta línea, pues por lo menos hemos mantenido el liderato, seguimos trabajando, seguimos ganando, seguimos invistos. Y esto, sobre todo, nos da fuerzas para seguir trabajando en la misma línea. Hoy es verdad que ha sido un partido duro en casa. Nos hemos puesto 5-2 y luego, pues quizás en dos jugadas desafortunadas, nos hemos estado acertados y le hemos dado un poco de vida al equipo contrario y lo hemos metido en el partido. Y ellos han seguido haciendo su trabajo y nosotros quizás la segunda parte no ha sido tan buena como la primera y eso quizás nos ha lastrado un poco. Pero bueno, seguimos ganando y hasta ahora el equipo está muy bien, que es lo que pretendemos. Rafa, nosotros por los comunicados de prensa que nos llegan, el Cádiz venía con muchas ganas, a Villafranca, a Cuauhtémoc también venía con muchas ganas, pero lo vuestro es la frustración, ¿no? Sí, bueno, ellos venían con muchas ganas. Es verdad que solo han perdido ese partido y nosotros aquí hicimos un muy gran trabajo. El equipo ese día estuvo espléndido y supimos con nuestras armas ganarle. Ellos, como he comentado, solo han perdido ese partido y nosotros conseguimos ganarle en casa al gran favorito, porque es un equipo que no está hecho para esta categoría, sino que estaba hecho para una categoría superior, pero por cuestiones económicas han tenido que salir en esta categoría. Entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos. Tal vez ese partido es la guinda para que el equipo se viera que está capacitado para seguir trabajando y para seguir apostando por este grupo y para seguir, sobre todo, trabajando en esa línea y seguir invisto, como seguimos ahora mismo. Lo que esto supone son también muchas responsabilidades, ¿no? El público cada vez está más con vosotros. ¿Qué nos queda por Verde Liga? Hombre, nos queda mucho y quizás, bueno, eso de que el público venga es una cicate más para enganchar a la gente, ¿no? Es muy bueno que hayamos iniciado la temporada así y que veamos el pabellón como lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que hace ya algunos años que no se veía tanta gente en el pabellón, ¿no? Eso es muy, muy importante para nuestro proyecto, ¿no? Que poco a poco el pabellón se vaya llenando, que la gente se vuelva a identificar con este equipo y eso es quizás la parte sobre todo más positiva de que hayamos empezado ganando, ¿no? Que la gente se vuelva a identificar con el equipo. Bueno, ¿qué les dices a los jugadores? Que sabemos que nos siguen los vídeos que colgamos en el internet. ¿Qué les has comentado a ellos? ¿Qué te gustaría decir en público? ¿Qué les decía a ellos? Pues sobre todo que sigan trabajando como le están haciendo, que estamos trabajando muy bien y bueno, que la temporada es muy larga, que yo sé que hay algunos que ahora mismo no están disfrutando de los minutos que tal vez le corresponden o que tal vez ellos pensaban, pero yo estoy súper contento con todo, como están trabajando todos y eso, la temporada es muy larga y al final el fruto de su trabajo pues le va a llegar. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras y tus minutos. A vosotros. Gracias. Gracias.